Mis queridos OUYITIS Como tengo un filtro no se ve tanto Y ahorita les voy a mostrar a los niños para que vean como van Aquí están nuestros niños Ya listos para la competencia Hoy es el estatal Selectivo estatal para nacionales con ADE Ahí está ya la línea de tiro Ahí vienen todos nuestros niños Aquí actualmente están compitiendo dos clubes Que es Jaguar Chery, que es esa playera Y Serrano Archer y Club Entonces al rato les voy a decir Cuántos de nuestros niños clasificaron a los nacionales ¡Qué emoción! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Cerrano! Pues ya en casa No está mucho trabajo La verdad es que mi esposo y yo nos hemos esforzado muchísimo Y hemos puesto nuestro corazón, nuestra alma Todos nuestros recursos, nuestro conocimiento Para desarrollar deporte en Chiapas Y que Chiapas sea un estado que deportivamente Por lo menos en nuestras disciplinas Sea un estado de respeto Y es momento de que toda la república Empiece a ver a Chiapas Como algo aspiracional Y eso es lo que queremos El camino no ha sido fácil Mucho trabajo A veces pensamos que Con lo que hacemos todos los días Va a ser suficiente Pero hace falta Trabajar más Trabajar más Sobre todo en la base de los niños La iniciación en el deporte Así que si papá, mamá Mete a tus hijos a hacer deporte Es la mejor inversión que les puede Pues como les decía Papá, mamá Si tienes a tus hijos En las tardes Que solo se la pasan en el celular O sentados viendo televisión Mete a tus hijos a hacer deporte ¿Qué deporte es el mejor? Cualquiera Cualquier deporte es mejor Que quedarse sentado a ver el celular Cualquiera Ahorita los niños ya no salen a jugar A las calles como antes Yo sí salía a jugar Yo salía a jugar Muchas horas salía a jugar En una havana Ahorita ya no Entonces hay que meter A los niños A una actividad física En las tardes Y maestros De las escuelas primarias Secundarias preparatorias Llaman los niños Seis horas A la escuela Algunos niños más horas Y todavía les dejan tarea Mis niños que van a entrenar Cuatro horas diarias Tienen que llegar a hacer tarea Por favor Ya no dejes tanta tarea Creo que es suficiente Seis o ocho horas Diarias de escuela Por ejemplo Trinomio cuadrado perfecto ¿Cuánto lo estudiamos en la primaria? ¿Saben cuándo lo volví a utilizar en mi vida? Jamás Así que por favor maestros Enseñen cosas más útiles Para los niños Y no dejen tanta tarea inútil Hoy No me levanté tan temprano Pero Pero ¿Qué importa? Tengo que limpiar De hecho traigo la misma playera Que ayer todavía Actívense Es sábado O sea que en su casa Ni le denlo Me gusta demasiado El pan Carajo Lo bueno Que estoy teniendo Mucha actividad física Últimamente Y No pasa nada Puedo comer la cantidad De pan Que se me pega Bueno Aprovechando Para responder Porque estoy ordenando Mi casa Y así voy a ir contestando Preguntas Que me acuerdo Que me hicieron En algún momento Me preguntan Oye Aries ¿Qué perfume utilizas? Ahora estoy utilizando Dos perfumes Usualmente utilizo Uno Este Blue de Chanel O como se pronuncie Givenchy Este Gentleman Que este me lo acaban De regalar ellos Y huele muy rico Ando entre estos dos Así Por si quieren saber A qué vuelo Pues si van a algún Lugar donde vendan Perfumes A eso vuelo Así Pues me voy a poner De los dos Voy a poner uno De un lado Y el otro Del otro lado Como dato Si están pensando En hacer No sé Paracaidismo O irse a lanzar Este fin de semana Al paracaídas Así en tándem Yo les recomiendo Llévense unos tenis Si tienen de bota Si no tienen de bota Pues no pasa nada Esto es más como Una recomendación Que me dieron a mí Y que yo también Se las hago a ustedes Es La bota Para que te sujeta Un poquito más El tobillo Por eso de los aterrizajes No es una regla Pero pues Si lo puedes tener Mejor Otra es que no tengan Como tacos Los tenis O ya ven que los Que hay zapatos Como tipo trail Que traen más agarre Porque trae como los tacos Aquí así Salidos Que la suela sea así Como un poquito Más lisita Esto porque Caes en pasto Y a veces Eso te agarra mucho Y si vienes Con mucha fuerza Puede ser Contraproducente Para tus tobillos Una vez haciendo Parkour Sarté de un techo A una explanada Estaba bastante alto Y lejos Y yo traía uno De esos tenis Cuando estaba iniciando En la siguiente historia Por el paracaidismo Y eso Pues es una recomendación Que a mí me hicieron Me sirvió Y ahora La comunico Por si van Les recomiendo eso ¿No? Y lo de la historia De mi salto Yo me luxé El tobillo Y por un video De YouTube Me lo acomodé Ahí mismo Y es que Cuando estaba yo Iniciando En el parkour Pues te quieres comer El mundo Los spots Los trucos Los saltos Te crees indestructible Y pues no La verdad es que Eres totalmente Destructible Entonces yo traía Unos tenis Que a lo mejor No se adecuaban Tanto al deporte Si bien hay recomendaciones Generales Que te pueden funcionar Para que adquieras Un calzado adecuado Para la disciplina Entonces yo caí Se amarró el tenis Se me quedó el pie ahí Y se me zafó El tobillo El tobillo izquierdo Y ya Entonces la recomendación es Usen el calzado adecuado Para cada disciplina Y si no saben Antes de entrarle A la disciplina Investigen un poquito Antes tenía muchos pares De tenis Poco a poco He ido siendo Muy selectivo Porque Pues luego te pones ahí Y estás un rato Pensando Y me llevo estos O me llevo estos otros Y la verdad es que Nada más quiero como No sé Un par para correr O quizás dos pares Para correr Lo que utilizo más Son pares de tenis Quizás para el parkour Pero ando mucho En sandalias Ando mucho en guaraches Solo que Pues nunca me ando Grabando los pies Que luego me piden Que me graben los pies No pero Bueno ya vaya Es mucho curiosito Ahí que quiere Incluso luego me Me preguntan cosas Bien raras Como ¿A qué huelen Tus calcetines? ¿Eso qué? Digo yo respeto ¿No? Pero ¿Para qué quieren saber A qué huele Un calcetín? Música ¡Gracias!